y con todo el entusiasmo. Un fin de semana, mi estimado Pascal, amigos, increíble el de la NFL, quedó eclipsado por la brillantez de la final del partido por tercer y cuarto lugar, pero tuvimos unos partidos fantásticos como la remontada de los vikingos de Minnesota que estaban muertos y resurgieron de sus cenizas, Cualave Fénix en el partido ante el equipo de los potros de Indianápolis o el propio triunfo del equipo de Jacksonville con Trevor Lawrence en gran estado ante los vaqueros de Dallas. De los Jets, pues ya nada más quiero llorar porque pues no pudieron contra el equipo de Detroit que está embalado, que es el equipo más calientito de toda la liga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!